Cuando yo empecé a revisar tu vida, claro, a los 11 años ya has vivido como lo que ha vivido una persona de 50, en términos emocionales, en términos de trabajo, en términos también de historias familiares. ¿Por qué te casas a los 15? ¿Por qué no esperar? Explícame eso y qué tan enamorada estabas, porque además tú eres ya, ahí ya eres muy conocida. Pat Henry también, o sea, ídolo, Pat Henry, ídolo juvenil, estamos hablando ya de la nueva ola ya con... No, él era ídolo. Ídolo. Ídolo, ídolo. Es como decir ahora, chayán. Yo fui en una gira con él, pero andaba con mi mamá. De una niña, pues 14, 15 años. Sí, pues sí, tenía 13 años cuando hicimos esa gira. Yo ya había grabado La Gotita, la gente me conocía por el tema La Gotita. Ya, ya era famoso también con La Gotita. Pero él era el ídolo, él era el que hacía la cabeza de gira. Y nosotros nos conocimos y nuestro pololeo, si se puede decir la palabra pololeo, fue entre bambalinas, o sea, entre las cortinas. Tomarse la mano, máximo, y así un besito a la pasada, porque mi mamá estaba cerquita. Hasta que un día me dice, yo me quiero casar contigo. ¿Tú tenías cuánto en ese minuto? ¿14 años? Casi, casi 15. Yo le digo, pero... Mi mamá ni mi papá no van a querer. Yo me quiero casar contigo, yo hablo, yo hablo con tus papás. Mi mamá va a hablar con tus papás. ¿Cuántos años tenía Pat Henry en ese minuto? Seis más que yo. Estábamos en la gran avenida y fueron a pedir mi mano y mi papá y mi mamá se escondieron, se encerraron con llave. ¿Espantados? En la pieza, sí. Y la mamá de Pato, que era una lady, muy rubia, de ojos azules, secretaria de una embajada, del embajador. Pobrecita. Llegó allá y dice, what's the matter, Petty? What happened? ¿En inglés? Claro, si ellos hablaban en inglés. Está la gloria de la historia, ¿ya? What happened, Petty? Y le dice él en inglés que mis papás no quieren salir. Eso no lo puedo traducir. Pero... Esperamos, esperamos, esperamos y no salieron. Entonces mamá le dijo, nos vamos. Veamos cómo se soluciona esto. Se fueron. Y yo, mamá, papá, salgan por favor, ¿por qué me hacen esto? Nos lo vas a agradecer. Nos lo vas a agradecer. No, me dice, tú no te vas a casar. Y yo le digo a Pato, dicen mis papás que no nos podemos casar. Muy bien, dile, dile a tu papá y a tu mamá que voy a ir al juez de menores y nos vamos a casar. Al juez de menores. Ahí dijeron, no, tú no puedes estar sometida a algo así tan terrible, tan fuerte para una niña. Me repetían, niña. Si tú has decidido y estás convencida y estás enamorada, ¿qué podemos hacer? Y así, mi mamá y mi papá lloraron toda la misa. Y dicen que eso es verdad, que cuando lloran en la misa, ¿ustedes no han escuchado eso? ¿Que el matrimonio no va a funcionar? ¿Que los matrimonios no funcionan? Digan la verdad. Deberían llorar, ¿eh? Este era un tema, digamos, de espectáculo también. No te puedo decir que era un tema país, pero sí. Pero sí, un tema espectáculo. Bueno, nos casamos y ese día fue un caos. En la iglesia de la Providencia. Ya. En Antonio Vales con Providencia. Y ahí no había auto que pasara. O sea, eso eran multitudes, multitudes. Entonces, imagínate, decía, Patricio Henry Núñez. ¡Ah! ¿Qué? ¿Aceptas por eso? ¡Ah! ¿La paz? Después, Gloria. ¡Ah! Entonces, todo era un griterío y el curio decía, no tengo que terminar. La ceremonia duró como cinco minutos. A los 15 años, me imagino que había muchas cosas que eran por primera vez, porque... O sea, yo era virgen. Claro. Yo me casé virgen. No sabía nada de nada. No, todo... ¡No! Nada, nada de nada. Mi mamá me dijo cuando ya estaba todo oleado y sacramentado. Me dice, hija, tengo que decirte algo muy importante. Lo más importante para una mujer es tener la casa impecable. La casa impecable, la comida, su hora, todo que brille. Ya. No, si eso lo puedo hacer. Ya. Que Dios te bendiga, mi amor. Eso fue lo que yo supe del matrimonio. La noche de bodas con Pat. No fue. Ah, no. No. La primera noche, ¿no? No, no fue. Una, porque no... Se canceló el hotel donde íbamos a pasar nuestra luna de miel, pero... ¿Por qué se cayó la reserva del hotel? ¿Qué pasó? Se cayó porque era tanta la multitud que apretaron, apretaron. No sé de dónde lo habrán apretado, porque la cosa es que Pato se desmayó. Es que tiene que haberle apretado algo importante, creo yo. Si no, no te rías, porque tú sabes lo que puede ser, ¿no? Es que... Ah, ¿y cómo se desmayó en el matrimonio? Claro, la salida. Es que tú no sabes lo que era eso. Una multitud. Era una multitud y todo el mundo apretaba. A mí me cortaron a pedacitos la cola del vestido con hojas de gilet. Ya, o sea, la austrina era ya desbordada total. O sea, encontraron churrines, sostenes, collares adentro de la iglesia. Todo esto limpiando para que viniera el otro matrimonio. Pero entonces no hubo noche de luna de miel. Yo dormí con la nona, con la mamá de Pato. ¿Y Pato? En su pieza. ¿Cómo habrá dormido ese hombre? Pero para mí era normal. Sí, porque... Sí, yo no sabía qué más pasaba. A la segunda noche, bueno, había que dormir juntos. Yo estaba muy asustada y le digo, mami, no, estoy preocupada, ¿por qué tengo que dormir con Pato? Ella me habló. Me habló todo lo que tenía que hablarme una mamá. Y me lo habló, pero con picardía. Entonces la nona era tremenda. Era pícara. Entonces... Me acordé del indio pícaro. Fíjate que era... Pero todo después ocurrió en forma como tenía que ocurrir, pero gracias a los consejos de la nona, de la mamí nora. Si no, hubiera entrado con la ignorancia absoluta, hubiera sido otra la historia. No sé cómo habría que hablar.